Hay un grupo que es buenísimo, que fusiona muchos ritmos y que se hizo famoso en la Copa América Argentina 2011. El grupo Colectivo Circo Band, un grupo bien peruano. ¡Gracias por ver el video! En esta vida no hay que llorar, porque la vida es para gozar. En esta vida no hay que sufrir, porque la vida es para reír. ¿Por qué llorar si puedo bailar? ¿Por qué sufrir si puedo gozar? Goza, baila, goza, baila, vive la vida. Goza, baila, goza, baila, vive el amor. Goza, baila, goza, baila, vive la vida. Goza, baila, goza, baila, vive el amor. No, 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 no quiero más pena que me amargue la existencia. No caigo en tu juego disculpando la imprudencia. Déjenme tranquilo, no me ganan a molestar. Digan lo que digan, no me van a hacer cambiar. Es que salió ese salto y ya llegó la patrona. Pa' ponerte a celebrar, pa' ponerte a vacilar. No tuviste un mal día, baila con toda mi gente, colectivo está tocando pa' que la música reviente. En esta vida no hay que llorar, porque la vida es para gozar. En esta vida no hay que sufrir, porque la vida es para reír. ¿Por qué llorar si puedo bailar? ¿Por qué sufrir si puedo gozar? ¿Por qué llorar si puedo bailar? ¿Por qué sufrir si puedo gozar? De aquí, vaya el colectivo, se va con el chico, con el grande, con mi prima y su mamá. Nos vamos con toda la banda, haz que a donde te imagines, esta fiesta es la que empieza y la que nunca se termina. La pena que tenía bailándome la quito, gozando con muchachos, revertiendo con el destino. Así la paso suave, la paso bien bonito, ya sabes lo que pienso, si quieres se lo repito. No solo bailar, no solo bailar, vive la vida. No solo bailar, no solo bailar, vive la vida. 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 Gracias por ver el video.